la obra de José Vargas Vila y las mujeres. José Vargas Vila fue un escritor colombiano que vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su obra literaria, aunque variada en temática, abordó de manera recurrente el tema de las mujeres y su papel en la sociedad. En su obra, Vargas Vila se retrata a las mujeres como seres sensibles y emocionales, pero también fuertes y decididas. En su novela Aura o las Violetas, por ejemplo, describe a la protagonista como una mujer hermosa y apasionada, pero también independiente y valiente, capaz de tomar decisiones por sí misma y enfrentar las consecuencias. En otras obras como La mujer de los ojos verdes y La balada de los ojos azules, Vargas Vila presenta a mujeres que rompen con los estereotipos de su época y se rebelan contra las normas sociales que les imponen. A través de sus personajes femeninos, el autor cuestiona la concepción tradicional de la mujer como un ser pasivo y sumiso y la presenta como una figura capaz de luchar por su libertad y su felicidad. Sin embargo, es importante destacar que la obra de Vargas Vila también ha sido criticada por su enfoque en la belleza y la sensualidad de las mujeres y por perpetuar ciertos estereotipos de género. Algunos críticos han señalado que sus personajes femeninos a menudo son reducidos a objetos de deseo y que su visión de la mujer sigue siendo limitada por las normas sociales de su época. En cualquier caso, la obra de José Vargas Vila sigue siendo relevante en la actualidad por su exploración de temas como la libertad, la independencia y el empoderamiento femenino. A través de sus personajes femeninos, el autor desafía las convenciones sociales y cuestiona las restricciones que se imponen a las mujeres en la sociedad. Es importante aclarar que no existe ningún relato donde José Vargas Vila seduzca a su propia madre. Es posible que se esté confundiendo al autor con uno de sus personajes ficticios, ya que en su novela, Aura o Las Violetas, hay una trama en la que la protagonista, Aura, es seducida por su propio hijo. Sin embargo, es importante señalar que esta trama ha sido objeto de controversia y crítica debido a la naturaleza tabú y moralmente cuestionable de la relación entre madre e hijo que se describe en la novela. Algunos críticos han argumentado que esta trama refleja la obsesión de Vargas Vila por el erotismo y lo transgresor, mientras que otros han defendido que la novela es una obra de ficción que debe ser leída en su contexto literario y cultural. En cualquier caso, es importante ser cuidadosos al hablar de la obra de José Vargas Vila y evitar confundir la ficción con la vida del autor. La obra de Vargas Vila, aunque controvertida en algunos aspectos, sigue siendo una parte importante de la literatura colombiana y latinoamericana y merece ser analizada y discutida en su contexto histórico y literario.